Cada vez está más cerca la llegada del nuevo Samsung Galaxy A55 Ya sabéis que los A50, lo que sea, 52, 53, 54, suelen ser teléfonos hasta cierto punto polémicos Sobre todo porque suelen lanzarse con un precio quizás más alto del que debería Pero luego acaban vendiendo muy pero que muy bien He dividido el vídeo en varias partes Aquí te aparecen y bueno, vamos a desglosar un poquito la información que ha aparecido en Android Headlines Como siempre vais a tener la fuente en la descripción y también un poquito de información adicional Bien, pues una vez sabemos todo esto, vamos a ver qué nos va a ofrecer el Galaxy A55 En primer lugar vamos con los colores disponibles Empezamos con el apartado del diseño De momento, y digo de momento porque quizás pueda haber colores exclusivos Porque esto pasa a veces con teléfonos de Samsung Tenemos tres colores confirmados Bueno, confirmados hacemos caso a esta información Auverson Ice Blue, Auverson Lilac y Auverson Navy Pedazo de pronunciación Es decir, azul claro, lila y azul oscuro, muy oscuro, azul marino que se llama La vista trasera sería esta, no hay render del azul clarito Curioso, es el que falta Pero sí de los otros dos Luce en tal que así y se parece muchísimo Creo que demasiado Al modelo del año pasado Aunque ahora veremos que hay alguna cosita Que sí se diferencia, por tanto veremos que el diseño no es tanto así Pero antes, fijaos bien en este Auverson Lilac Me parece precioso Y en esta parte se aprecia que podría tener Hasta cierto punto algo de iridiscencia Es decir, que podamos percibir otros colores en función de cómo incida en él la luz Sin duda, muy bonito Por otro lado, este Galaxy A55 recibiría una característica que ya hemos visto en los Galaxy A15 y A25 Y es la Key Island ¿Qué es esto de la Key Island? Pues básicamente sobredimensionar los botones de volumen y de bloqueo Digamos que están más elevados gracias a una protuberancia en esta parte, en el lateral ¿Práctico? Bueno, nada del otro jueves ¿Diferente? Sí, un poquito Y cuidado porque si hacemos caso de esta información de Android Headlines Tendríamos un cambio en los materiales de construcción Y esto es una muy buena noticia Tendríamos un chasis de aluminio y una trasera de cristal exactamente igual al Galaxy S23 Fan Edition Es decir, cristal brillante y no mate como en el resto de S23 Bueno, yo creo que esto es algo bastante positivo, ¿verdad? Por cierto, tendríamos certificación IP68 contra agua y polvo Algo que en este rango de precios no siempre encontramos Incluso en teléfonos mucho más caros Si hablamos de las tecnologías implementadas en su panel y de la propia pantalla Realmente no vamos a ver muchos cambios De hecho, va a ser un panel en estética muy parecido al anterior Pero sí que hay cosas que espero pudieran llegar Como por ejemplo una mejora en el brillo La buena noticia es que para ser un ama media puro y duro Pues a ver, el aprovechamiento del frontal no es el mejor Pero no está nada mal Los de arriba y abajo no son completamente simétricos entre sí Hablo de los biseles Pero bueno, yo creo que se acerca bastante a ese ideal Para el AMOLED de 6,5 pulgadas Full HD+, 120 Hz Y sería una noticia increíble Que fuese un panel LTPO con una, ya sabéis, una tasa de refresco variable Que nadie llore por lo que voy a decir Pero sí, tendremos Exynos, salvo sorpresa mayúscula En este A55 Concretamente, según ha aparecido cierta información Algún que otro benchmark Un Exynos 1480 Que llegaría con una configuración bastante interesante A su favor diré que al menos hay tecnología de GPU AMD Una X-Clip C530 con tecnología RDNA2 La CPU, por cierto, llega a 2.75 GHz Si hablamos de los cuatro núcleos más potentes Y contaríamos con otros cuatro núcleos de eficiencia energética Hasta una velocidad de reloj de 2.05 GHz Y tendríamos dos configuraciones Que bueno, esto ya lo hemos visto en el pasado 8 más 128 y 8 más 256 Veremos, no apostaría por ello Pero veremos si con ampliación microSD Momento ahora de hablar de las cámaras La parte mala es que Aunque bueno, tampoco es que Esperáramos esto, pero estaría bastante bien De nuevo, no contaremos con un zoom óptico Estaría genial tenerlo No me lo neguéis, o sea, molaría muchísimo Y la parte buena es que Si bien los sensores parece que serán los mismos Al menos sabemos que tendrá un buen apartado fotográfico Aunque creo que deberían ya dar un paso adelante con esto Aunque bueno, que la resolución coincida No significa implícitamente que los sensores vayan a ser iguales Así que bueno, tendremos una cámara principal de 50 megapíxeles Un ultra gran angular de 12 megapíxeles Y un macro de 5 megapíxeles Que al menos en resoluciones en macro Será bastante más usable Tendremos estabilización óptica Que para ciertas fotografías O sobre todo para vídeo Nos vendrá genial Y como viste, las cámaras parece que sobresalen bastante A ver si nos dan, no sé, alguna alegría en este sentido Ah, por cierto La cámara frontal 32 megapíxeles Así que básicamente el apartado fotográfico No cambiará mucho Donde tampoco deberíamos esperar demasiados cambios Es en la autonomía Porque la batería va a ser igual La carga rápida va a ser igual Entonces quizás ese procesador mejore un poquito Pero no veremos algo revolucionario Tendremos 5000 mAh con una carga rápida de 25W Por desgracia no me sorprende este dato Porque teniendo los S23 y S23 FE 25W A ver, no iban a subir la apuesta con un gama media Y esto de verdad es una auténtica lástima A ver cuando dan el salto Lo digo básicamente para los que dicen Bueno, pero es que 25W está bien ya Pero tenemos algunos teléfonos de Samsung con 45W En caso de los modelos Plus y Ultra Donde se habrá cambios evidentemente Es a nivel de software En primer lugar porque estrenaremos versión de Android Con Android 14 Creo que esto a la gama media de Samsung Le va a sentar bastante bien Y por supuesto estrenaremos versión de One UI Es más, ya no solo vendrá con One UI En su sexta versión Sino que será One UI 6.1 Que será una versión muy muy similar Sino casi calcada A lo que tendremos en los Galaxy S24 Series Eso sí No esperéis funciones de inteligencia artificial O al menos no funciones de inteligencia artificial Como se rumorea Van a tener los S24 Series Pero bueno, ya sabéis que estos teléfonos van a actualizar muy bien También la gama media de Samsung lo hace Con 4 años de actualizaciones de sistema Y 5 años de parches de seguridad A ver, el precio El precio de estos teléfonos siempre es bastante polémico Hablo de la gama media de Samsung Porque de salida quizás no siempre parezca la mejor opción Pero luego con sucesivas bajadas Se vuelve un teléfono muy apetecible Es más, últimamente he visto El A54 De 256 GB por 399 Y el de 128 GB rozando los 300 euros A ese precio sí, ¿verdad? Bueno, pues tendríamos más o menos Un precio similar a lo que vimos el año pasado De salida 499 para el modelo de 128 GB de almacenamiento Y un poquito más 549 euros para la versión con 256 GB No descartéis que de inicio Podemos encontrar la versión de 256 GB a precio de 128 GB Y también que se pueda dar algún regalito Como una carcasa o alguna cosita así Que suele hacer en algunos países De hecho con el A54 lo hicieron Y poco más Toda la información en la descripción Dime qué te parece este dispositivo Así un poco a priori con ese repasito ligero que hemos hecho En los comentarios Y nos vemos en próximos vídeos Chao